Jorge Cribillés, el nadador alicantino especializado en travesías de larga distancia, ha logrado este sábado el reto de unir las islas de Tabarca y Benidorm y separadas por unos 50 kilómetros en un tiempo de 14 horas y 4 minutos. Cribillés, que tomó la salida de madrugada en Tabarca, mejoró las previsiones más optimistas, ya que su llegada estaba programada sobre las 18 horas y fue antes de las 15 horas. Por la noche tienes menos puntos de referencia y las únicas referencias son las luces que puede llevar el kayaker, la luz del barco y poco más. Si estás pegado a costa, están las luces de costa, pero en este caso estaremos bastante alejados. A mí me gusta porque la sensación es muy diferente. Es una sensación de una nada absoluta prácticamente y cuando vas nadando, que vas con tu cabeza ahí abajo, con tu cabeza en otro sitio y lo que sea, la sensación de verdad que es de... No sabes muy bien si estás nadando o si estás flotando en medio del aire o de... El nadador alicantino, el único español que ha completado el desafío de los siete océanos, reto que consiste en unir a nado los siete recorridos de mayor dificultad que existen en aguas abiertas en el planeta, suma de esta forma un nuevo éxito a su trayectoria deportiva. La travesía estuvo por la Fundación Asisa, con el reto de conseguir recursos para los proyectos de investigación del Hospital General de Alicante Dr. Balmís, dedicados al campo de las leucemias en la edad pediátrica. Además, el Grupo Español del Paciente de Cáncer, GEPAP y la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Melanoma y Leucemia AEL, han apoyado de nuevo al alicantino en este desafío deportivo.